De Veracruz para el mundo, Radio Barranco.com presenta Las Versadas Jarochas Llegó la muerte primero a silenciar, no se alarmen, a Ciro, a Ramos, a Carmen, a Merker y al Astillero. Aplicó el mismo rasero a Milenio y a Reforma Y estableció como norma que quien quiera liberarse del Panteón Ha de informarse en Abarlovento Informa Boca del Río es mi casa y cada viernes les presento Por la gran cadena raza mis versos, Abarlovento